Hice todo lo que se me pidió. Me sacrifiqué. A mí. A mi familia. Abrimos camino al nuevo mundo. Creí que sería glorioso. Me equivoqué. Esperé tanto tiempo a que viniera alguien. Me desesperaba. Ya había visto antes tu cara. Dios me la mostró en un sueño. Sabía que tú vendrías a arreglar las cosas para que fuesen justo como debían ser. Sabía que traerías la salvación. Buscas ayuda. No puedo dártela solo Dios. Él tiene un plan para ti. Ven. Acompáñame. Acompáñame. Has venido para ayudar a los tuyos. Es admirable. Es admirable. Después del fuego purificador de Dios, vi el viaje que nos tenía deparado. Y supe lo que haría falta para entrar en nuestro nuevo edén. Cuando la humanidad emergió, reuní a mi rebaño y lo guié por una nueva senda. El rechazo a todo lo relacionado con el viejo mundo. La creación de una nueva sociedad que viviera de la tierra y solo tomara lo que necesitara. En los años más duros del oscuro invierno, perdí la esperanza. Y en esa desesperación encontré nuestra salvación. Este árbol. Su fruto es un don de Dios que le confirió a mi familia la fuerza necesaria para sobrevivir al hambre y la pestilencia. El nuevo Edén prosperó. Creamos un paraíso en la tierra. Pero no duró. Esta plaga de langostas acabó con él. Estos salteadores personifican todo lo que Dios quiere que abandonemos. Sus almas están podridas. Infectadas. Pero tú... Eres diferente. Creo que tu alma es digna. ¡Los padres con un caballero de las mujeres! ¡Tú, ya sabes! ¡Tú, ya sabes! ¡Tú, ya sabes! Esta es la ayuda que buscabas, el regalo de Dios, lo que sos tú, tuvo a mi familia en la época más oscura. Déjame ofrecerte esto, nuestro milagro. La primera vez que acepté este don. Pude enfrentarme a una bestia feroz. Era mi alma. Y en ese momento, supe que para ser digno del regalo de Dios debía matar a esa bestia y purificar mi alma. Porque si no sabía que esa bestia me consumiría. Esta es la prueba de Dios. Purifica tu alma. Ve, mata a la bestia. Si lo consigues, si tu alma es pura, eres la pastora enviada por Dios y podré volver de mi exilio. Nuestro milagro nos permitió sobrevivir. Pero sus dones no son incondicionales. Alimenta lo que hay en tu alma. Pero si tu alma es corrupta, el milagro se cobra un precio terrible. Si no escuchas mi consejo, no sobrevivirás. Enfréntate a tu bestia cuando más débil esté. Y cuando la bestia sea algo, no cierres. no cierres. Y cuando la bestia sea algo, no cierre, no cierres. Si no llegan a la bestia sea algo, aunque no cierre. ni las pistolas de sentido. Cuando la bestia se alce, no hierres. 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 No puedes combatir tu bestia en las tinieblas. No. 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 Libera el poder que te atraviesa Por eso estoy aquí A algunos no se les debe dejar formar parte de este milagro Aunque los quiera Aunque sean de mi propia familia No debemos alimentar la bestia del pecado Tú serás la pastora de mi pueblo Ven conmigo Al nuevo Edén No debemos alimentar la bestia del pecado Nuestro futuro depende de seguir mis restricciones Ya no podemos esperar que Joseph nos salve No va a volver Es mejor que dejemos de pensar en él ¿Y el padre? ¿Ethan? ¿Padre? El padre ¿Dónde has estado? A sedia a nuestra tierra y a nuestra gente ¿Desapareciste? Nos dejaste cuando más te necesitábamos. ¿Por qué? Para oír el plan de Dios. Oír el plan de Dios. ¡Hijos míos! Sé que habéis sufrido. Y sé que tenéis miedo. Os he dejado solos mucho tiempo. Pero no os abandoné. Dios me habló. Y me ha mostrado un camino para abandonar la oscuridad. Ya no nos ocultaremos tras estos muros. Ya no nos limitaremos a esperar que esta plaga de langostas nos deje en paz. Ha llegado el momento de luchar. Y Dios nos manda su espada. Esta. Dios ha puesto a prueba su alma y es justa. Y es pura. Y me presento ante vosotros para declarar que esta forastera... es nuestra pastora. ¡Padre! Juntos. Lucharemos contra esas hordas ante nuestras puertas. Y juntos marcharemos hacia el futuro que Dios nos ha prometido. ¡No! ¡Me abandonaste! ¡Nos abandonaste! Sin decir nada. Sin instrucciones. Dejándome para liderar como pudiera. Y ahora, ahora, vuelves como si bajases de los cielos y pretendes liderar. ¡Sí! ¡Yo soy el líder aquí! ¡Joseph es nuestro líder! ¡El nuevo Edén me sigue a mí! ¡Obedeceremos al Padre! Hijo, sé que llevaste una pesada carga en mi ausencia. Lo entiendo. Pero es la voluntad de Dios. Y a veces debemos sacrificar lo que queremos. Y así honrar sus órdenes. ¿Tú qué has sacrificado? Algún día verás la luz. Lo prometo. Venid. Vayamos juntos. Tenemos mucho que hacer. Ven, Padre. Me gustaría hablar contigo. El Dios está con nosotros. Mis elegidos ya luchan contra los salteadores por la noche. Ahora les pediré que encuentren la fuerza para luchar también de día. Espero que tus amigos aprovechen bien la distracción y daos prisa. Mi familia no podrán luchar eternamente. En cuanto a ti, recuerda el regalo de Dios. Lo que has experimentado hasta ahora es tan solo un atisbo de su poder. No lo desperdicies. Además, le daré a mi juez carta blanca para que te siga. Solo habla un idioma. El de la violencia. En eso te servirá bien. Antes de convertirte en pastora, debes ser nuestra espada. Adelante, haz de esta tierra un lugar seguro para quienes desean vivir en paz. Adelante, haz de esta tierra un lugar seguro para que te siga. ¡Gracias! 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 ¡Me imagino formando una familia en un lugar! ¡Gracias! Tenemos problemas. Me alegro de que hayas vuelto a salvo, pero noto que te adentraste en el gozo. Intenté avisarte. Espero que lo que sacases de Joseph haya valido la pena. Pero tenemos otro problema. Es... Raz ha desaparecido y... No sé dónde está. Dijo que iba a salir a hacer un reconocimiento, pero no ha regresado. Tengo un mal presentimiento. Por favor, sal y búscalo por el condado. Yo cuidaré a la gente aquí. Ten cuidado. Parece que tenemos una verdadera comunidad. Esto es un cambio en orden. America, America, God shed his grace on thee. And crowned like gold. ¡Gracias!